¡Hola, hola bandita! El día de hoy Caballeros Cinco Soles en su sección de Personajes de Caballeros Cinco Soles Les presenta a El Grinch Este personaje nace en el libro infantil de ¿Cómo El Grinch se robó la Navidad? en 1957 Y reaparece hasta 1966 en una serie animada para la televisión con el mismo nombre del libro Es representado como una criatura con mucho pelo, de color verde, como amarillento Que tiene pancita, tiene cara como de gato y una personalidad sumamente cínica Fuera del ambiente de la Navidad, el término Grinch también se interpreta como Grunchy Que vendría siendo como gruñón El Grinch es considerado como una parodia de la Navidad Ya que refleja la parte negativa de ésta Porque nos hace ver como que todo el consumismo que ésta trae Una de las interpretaciones más icónicas del Grinch Es la que le dio Jim Carrey en la película El Grinch del 2000 Bajo la interpretación de Los Alegres Quien El Grinch era así de mala gente Ya que tenía al corazón dos tamaños más pequeños de lo normal Ya que no podían ni siquiera concibir la idea de que odiara tanto la época navideña Y sobre todo que odiara tanto los villancicos Tiene un perro que surgió el compañero y cómplice en el atraco a la casa de Los Quien Que se llama Max Una de sus últimas apariciones fue en la película del 2018 de nombre El Grinch Además de Jim Carrey también ha sido interpretado por los actores Patrick Page y Stephen Carr Stephenson Hay mucho por decir por este icónico personaje Quien no se divirtió con estas películas Y si no las han visto se las recomiendo bastante Tienen una historia 10 de 10 Sin más por el momento yo espero que les haya gustado mucho este video Y que nos den mucha moneta en nuestras redes sociales Nos vemos a la próxima Gracias